Saludos comunidad, acá Gloria Bonilla con el programa informativo Mi Escuela es su Escuela, el programa que conecta a la comunidad con el college y al college con la comunidad. Este día tengo el placer muy grande de tener conmigo a una querida amiga que nos conocemos ya de un buen número de años. Ella es Alicia Morales Dini y es la directora de la escuela secundaria aquí en el condado de Montgomery, Richard Montgomery High School. Bienvenida al programa de nuevo, Alicia. Muchas gracias, Gloria. Qué sorpresa el otro día. Bueno, gracias por venir a informarnos y actualizar también qué es lo que ha hecho Alicia durante todos estos tiempos. Teníamos rato de no vernos. La última vez que nos visitaste con mi escuela, su escuela, tú eras la directora de una escuela media Tacoma Middle School y ahora tú eres la directora de Richard Montgomery High School. Sí. Qué increíble. ¿Hace cuánto tiempo que estás ahora como directora de la secundaria? Este es mi tercer año en Richard Montgomery High School y pasé ocho años en Tacoma Park Middle School. Es increíble porque nos conocimos, parece que tú estabas presentando una conferencia para las chicas que se llama Ever Girl Can, ¿verdad? Y ahí es como nos presentaron en Jasmine, que es la persona responsable. Y yo dije, yo tengo que traer a Alicia que nos venga a contar sobre tu trabajo en la escuela, en la escuela media de Tacoma. Cuéntanos un poco sobre ti, antes de hablar más de fondo sobre la educación y todo esto. Sí, claro. Pues yo, yo nací acá en los Estados Unidos. Mi mamá es puertorriqueña. Me crié aquí en Rockville. Me gusta decir, mi hermana y yo decimos que somos rockerriquen, porque somos puertorriqueñas de Rockville. Sí. Y nos educamos aquí en el sistema escolar aquí de Montgomery County, mi hermana y yo. Mi mamá fue maestra en el condado también de español y pasábamos nuestros veranos con nuestra familia en Puerto Rico. Entonces, como muchos de nuestros estudiantes y familias, yo me crié entre las dos culturas. Y mi mamá, una persona muy envuelta en la comunidad latina, desde que ya vino más o menos al final de los sesentas, en el teatro, en la educación, en grupos de mujeres latinas. Y luego, mi hermana y yo hemos continuado con ese legado de también estar con nuestra comunidad, hablar el español, seguir con la cultura y la enseñanza. Es un valor muy fuerte de nuestra familia. De ahí viene el hecho de que tú te incorporaste a la docencia. ¿Tenías eso en mente cuando comenzaste a estudiar tú la universidad o el college? No, no. Bueno, uno nunca quiere hacer lo que hacen los padres, ¿verdad? Hasta el final, que uno se da cuenta que es buena idea. Pero yo estudié Historia de Latinoamérica. O sea, que siempre amaba mi cultura. Yo pensaba, no sabía lo que iba a hacer con eso, pero siempre supe que yo quería hacer algún trabajo en que estaba entre las dos culturas. Entonces, mi primer trabajo después de la universidad fue trabajar con trabajadores agrícolas. Y yo iba a los campos y daba enseñanzas sobre los pesticidas y la salud pública. Ese fue mi primer trabajo. Y luego fui la directora, era un programa nacional de ese programa, de dar esa educación. Y luego yo era música también y estaba tocando música a la misma vez. En un momento, en mis veintes, decidí, ok, voy a tocar la música por un ratito, me voy a conseguir un trabajo fácil en la biblioteca de Tacoma Park Middle School. Y empecé como bibliotecaria, asistente de bibliotecaria en la escuela. Y adentro de dos o tres años me di cuenta que quería ser maestra, que me encantaba estar en la escuela. Y lo que me di cuenta era que siempre era maestra. O sea, enseñarle a los trabajadores agrícolas, hacer todo eso era sobre, o sea, era la enseñanza. Y ahí terminé como maestra de español, como mi mamá. Y entré en las escuelas, y luego una directora, la directora de Blair High School, Renee Johnson, me dijo, creo que serías muy buena administradora. Y yo le dije, ok. Y ahí entré en la administración, y fui vice principal de Blair, luego me fui a Tacoma, y ahora en Richard Montgomery. Así que, sí, ha sido muy bonito. Es increíble. Gracias por compartir, Alicia, porque muchos de los estudiantes, muchas veces dicen, es que yo no sé, a mí me gustan un montón de cosas, pero yo no sé qué estudiar. Yo no sé si lo escuchas tú también en las escuelas. Y entonces, lo otro es que me encanta que tú presentas el hecho de que, bueno, uno como joven, pues no quiere hacer lo que los padres han hecho, ¿no? La resistencia, la rebeldía, que como que creo que todos pasamos por eso, ¿no? Y entonces tú tienes que encontrar tu propio camino, tu propio rumbo. El que te guste, tú dices, bueno, y sabes, a través de todos estos caminos, nosotros encontramos, como decimos, tu llamado. Claro. Y tu voz. Es decir, esto en realidad a mí me gusta, y ¿por qué no hacerlo? Y la idea que te dio la directora de Blair High School, decirte, hey, yo creo que quizás, no sería mala idea que tú trataras de hacer el trabajo administrativo. Y decir, bueno, no había pensado, pero ya lo habías hecho porque tú habías estado ya responsable de un programa. Sí. ¿No crees? Sí, entonces aprendí mucho a través de eso. Hay destrezas que aprendí a través de ese trabajo que sí he podido aplicar a ser directora. Mucho, sí. Es, te digo, y cualquier, todas estas experiencias, Alicia, nos ofrecen una enseñanza increíble, te digo. Porque tú, eso de desarrollar programas que tú lo hiciste, el desarrollo de programas, de poder administrar personal, de administrar un programa, eso es algo que tú, eso es lo que nosotros llamamos educación. Estos son destrezas que tú puedes usarlas no importa dónde tú vayas y en qué trabajas. ¿Verdad? Y entonces, las habilidades que tú tienes y que adquieres, y yo le digo a los estudiantes, lo otro que tú tocaste es el hecho de que, ah, tú fuiste a hacer trabajo voluntario y eso te llevó a algo más. Lo que es el servicio comunitario es increíble. Lo que tú dices, yo fui a enseñarles a los trabajadores del campo español o inglés, perdona. Entonces, o las dos, porque tenemos un buen número de personas que llegan a los Estados Unidos que nunca aprendieron a leer y escribir en su idioma nativo, ¿no? Entonces, yo enseñé por un tiempo alfabetización también, hace millones de años. Pero lo hice y me dio una gran, el placer y la satisfacción que nos dan todas estas experiencias, Alicia, es increíble, no tiene precio. Absolutamente, sí. Bueno, pero mira, qué bueno. Yo sabía que íbamos a tener que platicar bastante y toda la conversación nuestra, a mí me encanta que mis invitados e invitadas tienen la confianza de compartir su experiencia y reflejar, ¿sabes? Porque cada vez que yo las invito o les invito, yo creo que les hace a ustedes reflejar y regresarse quizás a puntos que se te habían olvidado y dices, oh, pero oye, a mí se me olvidó tal cosa y tal otra, ¿no? Sí, sí, tienes razón. No, es increíble. Mira, ahorita como directora de la escuela secundaria, Richard Montgomery, ¿cuál es el porcentaje de estudiantes que ustedes tienen que son de procedencia hispana y que son estudiantes de inglés como segunda lengua? Sí, bueno, tenemos básicamente 25% de nuestros estudiantes en mi escuela son latinos y tenemos 2,400 estudiantes, o sea, que el porcentaje total de estudiantes con, o sea, de herencia latina es bastante grande en mi escuela, es una proporción bastante grande, pero de la escuela completa, los estudiantes que están aprendiendo español son como 9%, perdón, inglés, son como el 9% y eso no solamente incluye los hispanohablantes que están aprendiendo inglés, incluye estudiantes de otras partes del mundo, pero de ese grupo los estudiantes latinos obviamente son la mayoría, entonces sí representan un porcentaje bastante grande de nuestros estudiantes. Es increíble porque, sabes, continuamos recibiendo un gran influjo de personas, familias procedentes de fuera de los Estados Unidos y que nos están llegando a nosotros en todo el país, ¿no? Bueno, pregunta, y la hago porque yo supongo que habrán padres de familia que tendrán esta pregunta también, ¿cuál es la diferencia, Alicia, entre las escuelas, lo que es inglés en Magnet Schools? Y yo sé que Tacoma es una, Middle School, y también es Richard Montgomery. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre esto y las escuelas regulares que no son Magnet? Bueno, hay diferentes tipos de Magnet, hay algunos que son una lotería, hay otros que se solicitan, generalmente los de la escuela high school, de la escuela superior, esas se solicitan y es un proceso competitivo, o sea que solicitan, vamos a decir, mil estudiantes y se escogen 100 de ese grupo y solicitan de varias partes del condado. Entonces, hay otras escuelas que hay un grupo que califica o solicita, pero es una lotería, entonces depende de la escuela. Pero es un programa especializado adentro de una escuela que tiene, todos los otros programas que tiene una escuela normal, ¿verdad? O sea, cada escuela tiene sus programas. El programa de Magnet es un programa especializado académico. Por ejemplo, está el Magnet de Blair. Blair en realidad tiene dos, tiene uno de ciencia y matemática y informática, y tiene otro que es de arte y, o sea, se llama el CAP Program, y ese está más alineado con las humanidades. En mi escuela está el International Baccalaureate Program, entonces los estudiantes solicitan ese programa y si pasan por el programa completo, completan un diploma de bachillerato internacional, que es un diploma especial. Ahora, lo interesante de los programas de Magnet es que aunque hay un proceso de solicitud, ya que uno esté ahí en esa escuela, si existe un programa Magnet en tu escuela, quizás tú no solicitaste o solicitaste y no te aceptaron. Si tú estás en esa escuela, generalmente, especialmente en las escuelas de high school, tú puedes aprovechar algunos de esos cursos en la escuela. Por ejemplo, en mi escuela, en el programa de IB, si tú entras, no te aceptan, tú puedes todavía solicitar el diploma IB y tomar esos cursos. Y eso es algo que estamos tratando de animar a más estudiantes que aprovechen, especialmente los estudiantes latinos, que a veces son un poquito tímidos o no tienen mucha confianza. Estamos tratando de aumentar, por lo menos en mi escuela, y eso pasa a través del condado. Aumentar el número de estudiantes latinos que están participando porque son en comparación al número que le compartí sobre el porcentaje de mi escuela de latinos. Yo quiero que más latinos aprovechen. O sea, para dar un summary, o sea, están ahí, pero con que estén ahí no quiere decir que son totalmente exclusivos en la high school. Los padres y los estudiantes pueden aprovechar esos cursos. Eso es bien importante. Y te agradezco y la razón por la que pregunto es por eso mismo. Tú has tocado el punto que necesitamos tener más representación nuestra en las escuelas que tienen estos programas específicos y que son académicos. Estos son los que nosotros hemos llamado por mucho tiempo scholars programs, programas escolares. Y espero que no esté creando más confusión. Pero para ustedes, estimados oyentes, padres de familia, pregunten en sus escuelas si es posible. Si sus chicos ya están en las escuelas secundarias, pregunten si sus hijos, hijas, podrían ser parte de esto porque esto les abriría más oportunidades futuras también cuando se gradúen de la secundaria. Recuérdense eso, que las escuelas están ahí para asistirles y busquen asistencia con lo que se llama, ya sea que vayan a la biblioteca, que le pregunten a los consejeros, háganlo por favor. Recuérdense que la educación aquí en este país y en todas partes es la mejor herencia. Y recuérdense, Montgomery College está aquí siempre para ayudarles. Les vamos a dar más información de la escuela también secundaria. ¡Gracias! ¡Gracias!